Hola, bueno, como siempre una gran alegría. Estamos preparando un material, un material para la semana del Management Económicas Lomas, nuestro Lomas, que es el Lomas Management Seminar. Y indudablemente que esta vez no puede ser presencial, pero tenemos dos formatos, un formato online y un formato on demand. Estamos preparando en este caso un formato on demand y la verdad que hoy la alegría es magnífica. Nosotros tenemos, somos de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Gabriel Vázquez, soy profesor de la Facultad y además tenemos un instituto que se llama IMELE Lomas, que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, que es el soporte académico de estas actividades que preparamos específicamente para nuestros alumnos, pero que está abierta a toda la comunidad. Tanto empresarios, actividades académicos, obviamente profesionales y por supuesto todo aquel que le interese el mundo de los negocios y del management y la gestión de las organizaciones. Y hoy tengo una alegría enorme, una alegría enorme porque estas oportunidades también son encuentros con personas que uno quiere mucho. Para los que no me conocen, tuve oportunidad de transitar varios años, yo diría 35 años bastante por la industria farmacéutica. Y en ese recorrido pude, la verdad, nutrirme de mucho, de mucho. Soy un gran agradecido a todas las empresas por las cuales estuve y la verdad que lo que más me llevé no es solamente haber sido parte de mi vida económica, sino es el conocimiento de las personas. He conocido personas extraordinarias en esa carrera y hoy tengo frente a mí una de ellas, Pepe Consentino, al cual de mi lado es como un honor estar porque fui un inspirador en mis primeros pasos y una persona que me permitió no solo aprender mucho de él, sino desarrollarme. Porque nunca trabajamos en la misma compañía, pero hubo como una sintonía, él era mucho más importante que yo y además me convocó para colaborar con él en la Asociación Argentina de Marketing y hicimos cosas extraordinarias. Yo como parte del equipo, como yo digo, él escribía y yo tenía el papel, pero fueron equipos extraordinarios, equipos que no me voy a olvidar, como haber compartido junto con Meri Tijan, con Mónica Soto, haber compartido con Gabriel Maloney. Creo que fue un cambio enorme que tuvo la Asociación Argentina de Marketing. Entonces acá tenemos una persona extraordinaria, una persona que tiene una trayectoria en la industria farmacéutica enorme, que después nos va a contar, una persona con mucha formación en ciencias políticas, lo que lo hace ser también un liderazgo tremendo, una persona que entiende muy bien la realidad, una persona que se para muy bien frente a las perspectivas, tiene un nivel de presentaciones extraordinario, extrañamos con él lo presencial, pero es todo un docente y además que fundó su compañía, una compañía especializada en el retail, en la industria farmacéutica. Y bueno, Pepe, para mí lo mejor es que lo cuentes vos. Yo solo quiero decirte muchas gracias. Cada vez que converso dos minutos con vos, aprendo. Así que Pepe, explícanos a todos quién es Pepe Cosentino, porque vos sos Pepe Cosentino, una marca registrada. Bueno, muchas gracias Gabriel y muchas gracias por la invitación. Me encanta la universidad en la cual vos sos profesor. Me ha tocado participar y la concurrencia y la calidad de la gente es excelente, es recomendable. Y bueno, ¿quién soy? Soy un humilde trabajador, he trabajado toda mi vida con características que, bueno, después a lo largo de la charla vamos a ampliarla. Pero bueno, para que me conozcan, yo empecé a trabajar de muy chico, tenía nueve años, trabajaba como cadete en una farmacia y después de trabajar hasta los 18 años que entré en Pfizer, también de cadete, y estuve 14 años en Pfizer, terminé como director de marketing de la división farmacéutica. Pasé a CIRLE, que era otro laboratorio que en ese momento estaba creciendo y compraba un laboratorio nacional. Tuve una experiencia diferente porque era un mix entre lo nacional, la cultura nacional y la cultura internacional, hasta que un día empecé a trabajar con una compañía nacional. Nunca había tenido un dueño, todos éramos funcionarios en las empresas multinacionales. Mi jefe era empleado como yo y el jefe de mi jefe lo mismo, hasta el CEO que lo ponían los accionistas. El dueño era diferente. La experiencia de dueños es una invitación a tener que hacer más cosas para el consumidor que para el consumidor interno, para el endomarketing. Es decir, la realidad que se manejaba, que la aprendí rápidamente, no tenía que explicarle al dueño qué estaba pasando en Argentina. Como sí tenía que explicarle mucho a mis jefes de la Casa Central, y que les costaba muchísimo poder entender esta problemática nuestra, el dueño está cerca, está acá, y entiende todo, y sabe quién es el campeón de fútbol, que es Boca. Bueno, 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 Boca y Racing. Voy a colocar otra cosa para que me conozcan, soy hincha fanático de Boca. Voy ahí a la bombonera, lamentablemente fui el último partido. Pero bueno, para trabajar en Fénix, y después de muy lindos ocho años, fui a un laboratorio nacional en Brasil, como gerente general, tres años, y en el año 97 cuando volví fundé Mercatus, nadie me convocó, por lo tanto tuve que reinventarme. Y la verdad que ese reinvento fue excelente, fue excelente en todo sentido, en lo profesional, en lo económico, en el crecimiento, diríamos, regional, para trabajar en una empresa que hace 23 años que estamos en el mercado. Hoy, una pyme consultora que dure tanto tiempo, bueno, algo bien debemos haber hecho. ¿Qué es Mercatus? Comentanos un poquito de Mercatus. Mercatus es una consultora de marketing, fundamentalmente focalizada en el negocio farmacéutico y del retail farmacéutico. Y tiene, si bien tenemos algún que otro cliente, fundamentalmente del retail, la otra división importante de Mercatus es el marketing político. que vos hiciste un anticipo, donde trabajamos con políticos o partidos que necesitan hacer marketing para poder posicionarse y trabajar a lo largo del año en ese sentido. Desde el punto de vista académico, siempre pongo en un primer lugar, cuando yo empecé a trabajar en marketing, no existía la universidad de marketing. Por lo tanto, estudié ciencias políticas. Si alguien se pregunta qué tiene que ver ciencias políticas con el marketing, tiene mucho que ver, porque no es ni más ni menos que interpretar necesidades que tiene el pueblo de la misma forma de las necesidades que tiene un consumidor, sea el segmento económico que sea. La realidad que mi paso interesante desde el punto de vista académico fue, bueno, donde nos encontramos, más allá de que con Gabriel competíamos en el mercado, tratando de ser más innovadores, de pensar diferente. Que eso, digamos, la cosa linda y lo que se le puede transmitir a aquel que decida ver este video, sobre todo la gente joven, traten siempre de pensar diferente. El camino para pensar diferente está mucho más despejado que el otro camino de los que piensan igual. Entonces, uno tiene que ir en contra de la manada, y la verdad que siempre me gustó hacer ese tipo de actividad. Sobre todo en una industria donde es muy tradicionalista, donde colocar alguna que otra acción de marketing disruptiva costaba. Costaba aceptarlo internamente y costaba aceptarlo externamente. A mí me sirvió mucho, apenas ingresé a marketing, yo arranqué como cadete de Pfizer, pasé a finanzas, estuve tres, cuatro años en finanzas. Es muy interesante, eso te iba a decir. Porque a mí también, yo pasé por finanzas, creo que los que provenimos del área de finanzas, y tenemos la mente abierta, estamos muy bien preparados para el marketing. Me encantaría que comentes eso, Pepe. Yo estuve exactamente cuatro años, llegué a ser gerente de planeamiento, y costos y presupuestos de la compañía. La visión que tenía del negocio era recopilar información. No la generaba. Todos los que estamos en la parte administrativa, nos nutrimos de lo que hacen los demás departamentos. Cuando me invitan a pasar a marketing, sentí como que se me iba la información. Sentí que perdía cosas que en otra área no iba a tener. Y lo loco de esto es que estando en la administración, y la mayoría de los administrativos, pocos saben de los productos que vende su propia compañía. Eso es un error muy grande de la empresa, o de los marketineros, en darle lo que nosotros decimos, y lo planteamos en las compañías, lo que llamamos el endomarketing. Hacer marketing hacia adentro. Y en ese marketing hacia adentro, hay que colocar al cadete, al número uno. Entonces, es increíble como este fenómeno de endomarketing es necesario para que la gente sepa hacia dónde vamos. Sepa qué tenemos que empujar, qué tenemos que hacer, cuál es el proyecto, el equipo, cómo se tiene que formar. Entonces, trabajar en marketing, cuando me pasaron, sentí esa... Es como que me caía en un abismo. Perdía muchas cosas. Y al cabo de unos meses me di cuenta que había estado cuatro años en otra onda. Y ahí arranqué a trabajar en diseñar escenarios y a tratar de llegar con los objetivos. Es decir, uno se imagina cómo va a ser esa compañía en un año y cómo uno tiene que alcanzarlos. todas las estrategias para ese proyecto anual y sobre todo una multinacional que nosotros siempre decimos que las multinacionales primero hacen presupuesto y después venden. Lo que dice el presupuesto. En la medida que pueda. Quería hacerte ahí, si vos me permitís. Sí, dale. Mirá, porque es muy rico lo que estás diciendo y es un tema que a mí me fascina que es la agenda, ¿viste? Y nosotros hacemos una investigación con gente del primer nivel de las compañías y por supuesto, tenés todo tipo de respuestas, pero muchas veces la gente cree que la agenda, ¿viste? Es, no sé, lo que llamamos la agenda física o te dice, la llevo en el computador, la lleva mi secretaria y nosotros le decimos, no, el concepto de agenda nosotros tenemos es la agenda directiva. Es esa visión de largo plazo y también de corto, porque no hay largo plazo sin corto. Entonces, a mí me gustaría un poco que me comentes, sabiendo que sos un hombre de perspectiva y sabiendo que entraste, pasaste de compañías multinacionales por nacionales y que es difícil manejar esa agenda y que la Argentina también te tensiona mucho porque trabajaste en otros países pero básicamente en Argentina, ¿cómo armabas tu agenda? Así muy, muy rápido porque sé que podríamos hablar mucho tiempo, a lo mejor días hacemos... Pero decime ese tema de agenda que me parece que es muy importante. Ya sea la agenda de corto como la agenda de mediano y largo. En realidad, yo creo que en las multinacionales aprendí más el largo plazo. El incorporar herramientas del largo plazo. Uno imaginarse de hacer un long range plan de cinco años en Argentina suena risa, pero lo hacíamos. Claro. ¿Qué loco no era? No. En cambio, en las nacionales uno es más cortoplacista. Si bien existe el plan anual o el plan a largo plazo, los eventos son capturados rápidamente. Yo, cuando fui presidente de la Asociación Argentina de Marketing, definimos cuál iba a ser el concepto de marketing que los marketineros de Argentina iban a tomar. Bueno, es muy largo. Después hicimos uno más nacional y la cual yo generalmente soy un adicto a eso. marketing es detectar una necesidad y satisfacerla rápidamente. Detecto la necesidad, salgo y la satisfago. Esas son las empresas nacionales. Las multinacionales tienen una estructura, una burocracia, un orden de aprobación, un proceso diferente a una nacional. Si uno detecta rápidamente un mercado o una necesidad, habla con el dueño, si tiene los recursos para poder hacerlo, inmediatamente está en el mercado. Entonces, ¿y eso qué hace? Los presupuestos no son rígidos, son estáticos. Perdón, son dinámicos. La rigidez de repente por ahí la puede dar un burócrata, pero sin lugar a dudas en las empresas nacionales, por esto que hablábamos más del corto plazo, por esta reacción que se tiene en el mercado, hace que uno tenga que tener un presupuesto dinámico. Totalmente dinámico, ajustable en el tiempo, pero con estas alternativas y variantes que generen llegar al objetivo de la mejor forma posible. ¿Quién iba a pensar en el año 89 una hiperinflación donde durante casi tres meses no vendimos porque no convenía vender? Convenía quedarse con ese activo. es el antimarketing eso. No vender es igual al opuesto al marketing. En cambio, siendo nacional, uno puede hacer esa corrección, puede hacer una política para ese momento, no pensada de repente en octubre para un presupuesto de todo el año 89 y donde la hiperinflación se desata en abril. Entonces, esto que te quiero decir es que uno aprende a trabajar herramientas de acuerdo a la empresa y también de acuerdo al ciclo de vida no de los productos de la empresa sino del equipo directivo de la empresa. Nosotros cuando vamos con Mercatus a trabajar en un proyecto en una compañía si hay que reinventarla o hay que trabajar determinadas partes de esa compañía una de las cosas que hacemos es un diagnóstico sobre los directivos los dueños de esa compañía. si va a ser posible hacer algo disruptivo o no o hacer algo más de lo mismo. Nosotros siempre decimos que hay empresas que son cardumen van todos en la misma dirección. Nosotros nos gusta crear empresas tiburón que se coman el cardumen que vengan en sentido contrario que piensen en forma diferente. Entonces ese espíritu de compañía se logra convenciendo sin lugar a dudas al número uno. El primero que tiene que estar convencido de esto es el número uno. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo implemento o no? El número uno es vital en esto. Es vital. Es vital. Entonces cuando el número uno dice y alza la bandera los demás se agrupan y hacen el scrum para poder realmente hacer el tanto. Entonces es muy importante saber qué tipo de empresa tengo es muy importante saber qué dirección tengo dirección de equipo. es gente muy grande es gente difícil es gente muy tradicionalista que generar cambio va a costar mucho tiempo plata es preferible entonces en ese caso como consultoría ¿no? cuando uno está dentro y opera es distinto estoy pensando un minuto un artículo un artículo dejame hacer una cita académica así también digo que soy de raza por supuesto uno a uno estamos Pepe uno a uno vamos a quedar empatados no es para poner un poco de humor porque nosotros nos divertimos mucho ¿sabés Pepe? que lo que dijiste de los temas maduros es espectacular recuerdo un artículo y ahí va lo de académico es obvio que hay evolución hay productos que tienen su ciclo hay evolución de mercado no estamos inventando nada pero el concepto que vos dijiste es disruptivo una vez leí en un artículo de Harvard pero no de los más populares que decía no hay productos ni mercados maduros hay gerentes maduros ¿gerentes maduros? claro ahí está lo de tu posición nadie va a buscar que el maduro es el gerente te dicen con estos productos ¿qué vas a hacer? en estos mercados ¿qué vas a hacer? pero vos fíjate si vos haces una curva y colocás el ciclo de vida ese ciclo de vida es aplicable al matrimonio es aplicable a un montón de cosas ¿en qué estadio estoy? y eso aplicás ese ciclo de vida a la dirección de una empresa y ahí vas a ver qué tipo de empresa tenés o sea si tiene futuro no lo tiene ¿cómo lo tiene? digamos si el el que hizo la empresa está trabajando está al frente o está fuera y la manejan los hijos que es otra generación totalmente diferente entonces uno tiene que tener la suficiente visión de en qué momento la empresa está como para que ese esfuerzo sea más optimizado y sea más rentable entonces esos cambios que uno quiere operar les va a ser fácil poder hacerlo bueno la asociación que tiene de marketing yo me acuerdo cuando ingresé empecé como asociado que se lo debo a Pfizer que realmente me dijo no andá la asociación que tiene de marketing no había nadie de la industria farmacéutica eran dos, tres no existía la gente de la industria farmacéutica dentro de la asociación automotrices banco servicios pero industria farmacéutica que es considerada como una isla una cosa aparte y era tan conservadora la industria que no permitía que de otros sectores ingresen a la industria farmacéutica y eso está mal o sea hay que refrescarla hay que darle otro sabor a la industria por eso cuando fuimos a la asociación argentina de marketing el escenario cual era y el escenario era medio dinosaurio era difícil moverlo y después de dos años de trabajo en la cual uno por supuesto cuando se va se acuerda de todas las cosas que debería haber hecho y no hizo yo me acuerdo que en el discurso mío de despedida de de la presidencia comenté que me iba con una asignatura pendiente que era haber hecho el primer congreso argentino de marketing bueno lo escucharon las autoridades nuevas después me convocaron para hacer el primer congreso argentino de marketing en la cual hemos trabajado junto un honor para mí un honor para mí también haber trabajado con vos nos hemos divertido honoren este yo tenía el riesgo de como era tan ambicioso el presupuesto que había que pagar que lo tenía que pagar de mis de mis ahorros y no andaba pero como todas estas cosas cuando uno tiene amor por lo que hace y en realidad cuando uno arma arma un equipo a mí no me gusta perder a nada de todas las quiero a todas esa siempre fue el mensaje los equipos que trabajaron conmigo saben perfectamente que mi liderazgo siempre está atrás yo siempre digo que uno ve desde atrás mucho mejor que desde adelante porque desde adelante ve el frente esto es como yo siempre digo que el marquetinero es ni más ni menos que el director de orquesta de una filarmónica que hace que todos los instrumentos toquen lo mejor la única diferencia con el marquetinero es que el director de orquesta está de espalda hacia su público el marquetinero hace mover todos los instrumentos porque es casi el gerente general de una empresa y ve su consumidor pero generalmente esa es la melodía que uno toca y les hace escuchar al consumidor y hoy mucho más que antes antes esa melodía era más generalista hoy hay tribus uno tiene que tocar para distintas tribus de repente hay una tribu que no le gusta la música clásica que le gusta los palmeras le gusta la cumbia a mí también me gusta a mí me gusta todo pero tiene uno que ser lo suficientemente yo les digo a mis alumnos que todos somos marquetineros porque consumimos la diferencia con el que hace de esto una profesión es que tiene esa visión de consumidor especial no consume igual que todos pero los estudia los conceptualiza y en ese concepto genera acciones de marketing dependiendo de los targets que uno defina entonces es es muy importante tener esa esa visión de marketinero si bueno esto esto puede andar y y el marketinero tiene características especiales la primera característica es que es una persona positiva está con ese espíritu positivo siempre se cae lo golpean pero se vuelve a levantar y mañana va a ser mejor o dentro de un ratito va a ser mejor entonces primera condición ser optimista tener una visión del mundo yo siempre digo que hay mucha gente y sobre todo los argentinos hacemos del 5% el 100 el no bandar ahora hay 95 que anda y andará mejor que se yo un 40 pero anda una característica es no dejarse llevar por esos 5% negativos si estudiarlo ver por qué es negativo ese 5% por qué opina mal de mi producto por qué no me lo compra pero si el 95% que algún momento entró salió compró algunos están hiper fidelizados otros se fueron y se pasaron al 5% pero ese 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 mecanismo ese engranaje hace que el director de marketing tiene que ser positivo y estas cosas no no lo bajonean se se transforma para averiguar por qué no anduvo determinada cosa para qué para hacer la sintonía fina de que eso llegue como tiene que llegar entonces el congreso argentino de marketing tuvimos la suerte de que entrara la nación como sponsor principal y a partir de la de la nación yo pude salvar mis ahorros porque pero es es rico el contenido de las cosas que uno tiene que hacer y sobre todo estos desafíos porque en realidad el marketinero más allá de ser positivo es una persona que se desafía permanentemente y se tiene que capacitar y se tiene que capacitar de conceptos y de casos y cuando escucha un caso ver qué cosas de ese caso serían buenas para su caso uno aprende aprende de los éxitos y los casos que han hecho otros y por supuesto que no todo el caso sirve para el caso propio hay partes y bueno eso si yo lo aplico puede ser bueno por tal tal y tal razón y es innovador es disruptivo pienso diferente voy en esta dirección de los tiburones no en la dirección del cardumen es decir hay empresas cardumen hay retail cardumen hay retail tiburón y hay empresas tiburón hay servicios que son tiburón estamos viviendo un mundo digital donde uno es el producto una vez escuché a alguien decía bueno si vos no pagás por el servicio el producto sos vos claro y es cierto vos no pagás por facebook ni instagram ni pinterest claro el producto sos vos claro entonces si pagás por netflix o pagás por spotify pero todo este cambio donde uno es el producto claro vos en google pagás con tus datos pagás con tus datos o las que vas dejando claro y a su vez en youtube tenés al digamos al pase este del marketing tradicional al marketing de las redes sociales claro donde un influencer es un opinion leader para determinadas tribus claro yo digo exactamente los influencers de hoy son los opinion leaders de ayer claro no no redondía el concepto de marketing porque quiero tocar otros tópicos y sé que a lo mejor los tiempos tenemos que manejarlos pero bueno cerrá todo lo que vos quieras porque quiero ver al pepe líder que te quiero hacer una pregunta pero cerrá tranquilo porque está magnífico lo que decís no no yo decía que ha aparecido esta transformación digital ha generado un cambio muy grande en el marketing tradicional pasamos del marketing tradicional a un marketing de redes sociales un marketing digital como ni quieras llamar y donde el influencer es un jugador importante para tribus claro hoy cuando segmentas yo diría que tenés dos tipos de segmentación la segmentación digital donde están los baby boomers donde están los millennials donde están los 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 Z todo eso y que para cada uno tenés que tener una comunicación entonces yendo al negocio nuestro es difícil imaginarse que un viejito de PAMI se siente en la computadora y pide un producto por computadora pero alguien que tiene hijos sí es fácil pensarlo y ahora el viejito de PAMI con esta pandemia ha generado que se tenga que sentar en la computadora o que tenga que mandar un whatsapp y que no tenga que ir a la farmacia para no contaminarse la pandemia en un sector de la economía como es la industria farmacéutica bueno adelantó diez años dejó esa esa perorata de decir bueno no voy a ser disruptivo hoy es disruptiva respecto a las acciones anteriores y volviendo al influencer es decime quien lo vende y voy a ver si lo compro dependiendo de quien lo venda lo compro o no lo compro entonces en esa generalidad tenemos el siguiente punto del marketinero es que tiene que ser un open mind totalmente tiene que tener mente abierta no solamente ir en contra de la manada sino que a su vez recibir permanentemente conceptos sobre todo del equipo dejame hacer un pequeño stop pequeño stop vamos continuamos disfrutando realmente de una conversación un diálogo extraordinario y bueno vamos a cerrar un poco la etapa del marketing vamos a decir que Pepe nos comente un poco porque podríamos hablar muchísimas horas de marketing cerramos un poco con algún concepto más que Pepe quiera agregar en marketing y vamos a pasar después a ver la alta dirección Pepe estuvo muchos años dependiendo del primer nivel de las compañías tanto internacionales como nacionales y a su vez fundó su propia compañía entonces cerramos con marketing y pasamos a la alta dirección ah bueno para cerrar la etapa de marketing eh resumiendo bueno uno tiene que ser no solamente optimista tiene que ser resiliente en este en este negocio porque uno se cae se sube es es muy lindo es un digamos es la dopamina eh de de del manejo de un negocio es esta es esta sensación que uno tiene cuando vos manejas yo siempre digo de que los productos son como un hijo un hijo puede ser un premio Nobel o puede ser un asesino en realidad uno trata siempre de correrlo para el sector más 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 este legal diríamos en la sociedad pero eh el producto cuando uno desde que uno lo lanza a a como lo lleva lo lleva de la mano o sea va tratando de que es esa esa vida sea una vida en en relación a lo que uno pensó como objetivo de ese producto o como pensó de un hijo eh llevado a a mi paso por por tres momentos que para mí son son importantes eh la multinacional tiene una característica muy buena que es capacita mucho a la gente la base que te da lo que yo como politólogo este aprendí de marketing se lo debo sin lugar a dudas a mi primera compañía eh ¿por qué? porque todavía en la Argentina no existía el marketing pero sí existía el marketing en Estados Unidos y uno se nutría o te llevaban o te alojaban en determinada universidad y tenías que sí o sí aprenderlo eh respecto a la relación con con la dirección es una relación más política hay que ir a hacer esta aclaración pequeño punto ¿no? porque bueno vos estuviste en una compañía como Pfizer que era una escuela en mi caso fue Jerry Implau la escuela después sigue aprendiendo pero esos primeros pasos son geniales y la aclaración es que el marketing es alta dirección lo que pasa que estuvimos descubriendo describiendo genéricamente todo lo que era el marketing y ahora nos vamos a concentrar en la dirección de marketing y su relación con en algún caso lo que sería digamos podemos hablar del consejo de administración o el directorio es una empresa nacional y es una empresa internacional con todo lo que significa las estructuras de casas matrices y de reportes y demás o sea marketing es alta dirección porque acá estamos hablando del director de marketing pero es un poco la dimensión política que es lo que nos va a explicar muy bien Pepe sí en realidad yo tuve suerte en las multinacionales porque la gerencia general tenía una gran orientación del marketing era una una empresa marketing oriente entonces me resultaba más fácil distinto es cuando vos vas a una empresa donde el gerente general o la dirección está dominada por otros sectores hubo una época donde bueno volviendo al ejemplo que tenemos en la industria en la industria farmacéutica el el director de personal manejaba la compañía ¿por qué? porque había manejado muy bien la época de la guerrilla y los y esa época donde es este había mucha sindicalización de la compañía y por eso se terminaba siendo el gerente general pero aplausos en la función que él cumplía pero no para manejar una empresa orientada hacia el negocio orientada hacia el mercado o el de producción es decir no tengo nada contra lo de producción ni tengo nada contra lo de personal ni los abogados no creo que uno si piensa en una empresa tiene que pensarla bien orientada al marketing exactamente exactamente con con criterio con protocolos éticos podemos después hacer un curso de eso pero la realidad es que la empresa tiene que pensar Sam Walton que es el creador de de Walmart dice que el jefe es el cliente es el único que tiene la posibilidad de echar al número uno al personal a todos a todos comprando en otra tienda claro es una decisión simple pero real el cliente te puede echar a todos entonces a los dueños le duele pensar eso pero después lo entiende y ahí está la función del líder marketinero haciéndole entender a la dirección y al resto de la organización hacia dónde tenemos que ir cuál es la dirección que tenemos que darle a esta compañía y no sobrepasarlo sino decirle bueno mirá vos producís esto y me lo entregás porque me lo está demandando el cliente vos me tenés que tomar esta gente o me lo tenés que capacitar porque necesito salir es decir toda la organización de nuevo vamos al al director de orquesta el director de orquesta hace que todos los instrumentos toquen lo mejor y ahí está el rol del fácil sencillo del director de marketing orientado hacia el mercado entonces las multinacionales son resumiendo muy políticas muy políticas son todos funcionarios no tenés que complicarle la vida tenés que solucionarlo localmente salvo algo que exceda la decisión de uno pero aprendes mucho trabajás mucho tiempo para la casa central y poco tiempo para tu consumidor es poco para resumir eso te hago un paréntesis para describir la función cuántas horas promedio trabajabas vos en cualquier tipo de compañía 10-12 horas estaba la compañía llegaba tarde yo siempre fui un llegador tarde me acuerdo cuando fui a una empresa nacional el dueño estuvo 3 meses para tomarme nos veíamos todas las semanas todos los días éramos como novios y un día me pregunta cuénteme sus debilidades es difícil reconocer debilidades en uno una no me gusta la mañana la mañana me gusta para dormir yo nací que cuando la mañana los bancarios entraban a las 11 esa era mi realidad pero siempre llega tarde si hay alguna alguna reunión llego si no hay voy a ser flexible y después trabajaba después era el último en irme pero digamos no es una cuestión de tiempos es una cuestión de que el equipo lo rico ahí es que aprovechar a todo el equipo exacto eso digamos las multinacionales bueno los equipos pasan por un montón de matrices y procesos internos inclusive protocolos que ha colocado la casa central las nacionales uno es más el artesano de esa organización uno llega lo primero que uno tiene que hacer es escucharlos a todos darle su tiempo sus cosas buenas y sus cosas malas y su visión del negocio y cómo él lo corregiría porque lo rico de esto es que los funcionarios no solamente vean el problema sino también traigan su solución lo primero lo primero que decía es más me hice hacer un cuadro que estaba detrás mío mejor dicho de un costado que era muy grande decía por favor no tenga un problema para cada solución empuje push ¿no? cuando algún gerente empezaba a tener demasiado problema lo único que hacía era con una lapicera mostrarle el cuadro automáticamente lo repensaba no tenía ni siquiera que decirlo por favor no tenga un problema para cada solución y es una característica cualquier funcionario siempre lleva problemas bueno yo quiero escuchar ¿cuál es tu solución? a tu solución yo le pongo mi parte y hacemos una gran solución porque no es todo yo no soy Dios entonces los equipos empiezan a entender por donde uno pica carne entonces cuando entienden eso el equipo se nutre se fortalece saben que la mañana para mí no es mi mejor momento a la mañana no me molesta nadie a partir de mi biorritmo al mediodía ahí vienen y traen sus soluciones a los problemas que encontraron pero en eso tenés que ser estructural no podés desorientarlos si uno hace una política es más hace un cuadro que me lo hizo un creativo que vos y yo hemos trabajado mucho exacto y solamente mostrándole con la lapicera el cuadro ya el otro sabía que tenía que rebobinar y cambiar la orientación de lo que estaba planteando exacto entonces las nacionales uno es más el artesano en tanto y en cuanto consiga la confianza del dueño una vez que el dueño o la dirección o los socios empiezan a confiar en uno bueno ahí uno modela la compañía con características parecidas a lo que uno le quiere dar entonces agilidad destreza desafío todo lo que uno hace para ganar mercado para ser cada vez más rentable entonces la la situación pasa por ahí eso sí uno está muy cerca de la problemática de la estructura decisiones de uno eh afectan a la compañía en una multinacional es como que se diluye en en esa en ese organigrama y el organigrama entre rectángulo y rectángulo hay un espacio ese espacio vacío se toma es claro es decir uno mira un organigrama muy bien hechito pero ve espacios vacíos claro horizontal vertical como lo quieres ver esos espacios vos no te podés quedar a esperar se ocupan se ocupan o lo empujás o te corres decís flaco dale esto lo necesito ya entonces es una cuestión de 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 entusiasmar de tener empatía con la organización exacto y el equipo lo armás acorde a las necesidades yo a mí nunca me gustó tener 11 maradonas ¿cómo armás tu equipo? ¿cómo armás tu equipo? mira la primera cosa que armo es si es positivo o no yo tenía la formulita esta del vaso medio lleno medio vacío decime ¿qué ves acá? una estupidez pero cuando me decían lo veo medio vacío este no juega este no juega acá capaz que es maradona pero yo necesito gente optimista no voluntarista optimista yo cuando fui a manejar una empresa en Brasil Brasil es genial trabajar en Brasil es genial son muy voluntaristas son por los más grandes del mundo 50% de crecimiento después vos tenías que responder ante los accionistas un crecimiento del 50% de un año al otro y era imposible entonces ni una cosa ni la otra ni el pesimismo nativo ni el optimismo brasileño en el medio entonces la primera cosa para armar y seleccionar una persona es si es optimista después vamos a las capacidades de esa persona a su relacionamiento con el resto a si le gustan los desafíos por ejemplo en en equipos recuerdo que digamos la industria nuestra donde estuvimos vos y yo era una industria muy machista las mujeres entrar en la visita médica a las mujeres era como difícil bueno la empresa nacional en la cual trabajé les costó muchísimo en un descuido hice un equipo de mujeres claro pero el perfil de mujeres era una mujer primero que sea vendedora si es posible 40 años o de 40 para arriba que trabaje que trabaje mediodía y si estaba divorciada mejor porque se tenía que autodesafiar y desafiar a toda su familia ese esquema me funcionaba muy bien pero muy bien es más yo salía me encontraba con ella y me decía señor usted me cambió la vida este tipo de actividad es para mí una solución a todos los problemas que puede llegar a tener una persona con esas características y con hijos entonces la selección de la gente resumiendo optimista inteligente que se desafíe que le gusta estar en el barro y sin problemas o sea que no tenga el tema de los horarios estar a full time no dejar su familia pero cuando hay que estar hay que estar hay que entregar hay que entregar no todos los días pero cuando el momento lo requiere hay que entregar entonces en esa dirección uno elegía y la tercera pregunta que vos me hiciste es con respecto a a Mercatus en el 97 yo te decía nadie me llamó vine de Brasil había tenido diferencia con los últimos dos dueños dije el problema soy yo no son los dueños uno tiene que darse cuenta de hacerse su propio foda y dije voy a hacer Mercatus ahí el cheque te lo haces vos en las empresas empezás cuando vos digamos trabajás en una compañía y tenés un cargo de alta dirección como el que hablábamos de marketing vos vamos a suponer que tu sueldo un peso por día entonces primer día un peso el día 30 30 pesos cuando vos tenés una compañía empezás menos 30 claro empezás menos 30 y y ni hablar compañías que cuando vos vas creciendo vas armando estructuras entonces ¿qué aprendimos en el 2002? el 2002 fue se aprendió tanto para adentro como para afuera a mí me agarró con una estructura de consultoría el ejercicio ¿cuál era? lo primero que hace una empresa es dejar de lado la consultoría cosa que está bien piensa para los que están adentro no para los que vienen de afuera entonces perdimos muchos clientes por una situación económica pero nos permitió mirar América Latina hasta ese momento éramos domésticos trabajábamos solamente con clientes de Argentina cuando se da el fenómeno del 2002 empezó a abrirse América Latina y así trabajamos con gente de México con gente de Guatemala Panamá Costa Rica que es sede de varias empresas Ecuador Venezuela Chile Perú ni te cuento Uruguay entonces fíjate te planteo lo negativo a mal tiempo buena cara a mal tiempo buena cara económica un momento difícil como puede ser el actual o parecido y donde uno mira hacia afuera y ahí se da cuenta de que tiene que tiene digamos recursos herramientas que sirven para el resto del mundo el argentino por ahí tiene una visión doméstica le cuesta mirar el mundo como el gran negocio nos pasó nosotros encontramos que el exterior era un cliente muy pero muy bueno y ahí formamos otro tipo de compañía mucho más dinámica más flexible más acorde a estas necesidades de dueño y no estructurar cosas nosotros empezamos a tercerizar servicios antes los teníamos adentro después dijimos no contador afuera teníamos antes un contador adentro y empleados administrativos todas las necesidades que teníamos o que tenemos las tercerizamos claro claro yo te di actuar como líder vos sos un líder tremendo no te pueden ver ahora pero tenés envergadura ya no voy a decir tu edad no tengo problema yo voy a decir que hace 30 años eras ya un líder tremendo o sea que tenés te imaginan la energía que tenés hoy 30 años antes eras bueno y aparte eras un domador de leones en la relación con los con los un político de raza entonces yo te voy a comentar muy breve un modelo que tenemos en la facultad que es el modelo de alta dirección que une digamos lo que es al c-level de la compañía o sea el director general con los directores de marketing de finanzas de producción en su relación digamos imagínate al CEO Chief Marketing Officer Chief Financial Officer Chief Technology Officer Chief Human Research Officer Chief Operating Officer todos en relación con el CEO la alta dirección y ahí decimos que en la alta dirección hace falta digamos es un modelo que termina definiéndose como Lomas en homenaje a la facultad alguien puede decir las letras las pusiste por casualidad pero a ver si vos estás de acuerdo nosotros decimos obviamente el pilar es la organización perdón el pilar es el manager tenemos que ser hombres de gestión gestionamos ahí viene la M necesitamos que esa gestión de organizaciones que tienen de alguna manera a través de su historia y de su bórum una estrategia y una acción necesitan un líder que conozca muy bien esa organización el adentro y el afuera entonces decimos que en esas posiciones es necesario tener líderes con un profundo conocimiento de su organización de su cultura interna y externa que involucra los mercados donde compite y los macro que a través del management esta capacidad de gestionar puedan poner la estrategia en acción por esto de la ejecución y nos queda Lomas ¿estarías de acuerdo entonces con esto de buscar ese tipo de que la alta dirección tiene que ver con esto ¿comprás el modelo así rápido que te estoy vendiendo o me dirías no Gabriel no, no lo compro yo creo que la alta dirección tiene que que ser alguien que que le guste el negocio que está haciendo porque pasa mucho que recibieron por herencia ese puesto y sí, bueno podían estar en otro lado y están ahí entonces esa persona que va a dirigir y sobre todo líderes porque el resto de la organización uno se imagina que son líderes competitivos porque nos gusta competir ese líder ese líder tiene que ser un líder empático tiene que ser conocedor en parte de los distintos sectores no necesariamente en el último detalle pero sí con esa visión de que preguntando puede llegar a hacer pensar a ese a ese director que lo que está haciendo no necesariamente es lo que hay que hacer yo creo que el líder esto me acuerdo que lo una universidad me invitó a dar una charla sobre liderazgo éramos varios uno de ellos era el líder líder de las de las leonas y yo hablaba de liderazgo en la en la empresa para mí Gabriel el líder tiene que estar atrás atrás de la de la dirección no adelante de nuevo es el mismo proceso del director de orquesta el líder estando atrás ve quién se rezaga a quién hay que ayudar esto es como una carrera yo cuando hacía running obviamente siempre en las en las maratones iba atrás veía quiénes nos quedábamos pero eso imaginándolo en el en la dirección de una empresa el líder ve que si se quedó el de finanzas cómo lo ayuda si se quedó el de producción cómo lo ayuda si se queda el de marketing cómo lo socorre si está adelante no lo ve lo ordena nada más o ve los resultados en los KPI que haya puesto para cada uno de los de los sectores pero lo rico es que en ese proceso del día a día él vea a quién tiene que ayudar entonces con esa con esa ayuda el funcionario se siente diríamos que no es un número es alguien que pueden cooperar pueden contenerlo pueden darle una ayuda que hace que rápidamente se consiga igualar con los demás lo ideal en una carrera de una empresa es que haya un front-in ahí de toda la dirección ahora si uno está muy lejos de la otra quiere decir que hay algo internamente que no está funcionando porque si se queda demasiado y no entendió cuál es el objetivo que tiene la compañía a ese nivel perfecto es fascinante el mundo de la dirección y por supuesto la dirección es genial y no todos tienen los mismos estilos y podríamos hablar muchísimo yo quisiera te voy a hacer yo de mi parte una última pregunta y te voy a dejar picando dos para que vos ya la vayas pensando la que quiero que vayas pensando es si hay alguna pregunta que no te hice o algún tema que vos quisieras hablar para que tengas esa oportunidad porque vos sos la persona que yo quiero homenajear con esta entrevista y después nos vamos a despedir también yo te voy a agradecer pero que vos nos des un mensaje para toda la comunidad todos los que nos están viendo y los van a ver la pregunta que yo me reservé para el final que es un tema que te gusta mucho porque de alguna manera une ese perfil del directivo de empresas farmacéuticas que fuiste une también tu capacidad empresaria une también tu vocación por el desarrollo de las personas y lo que tiene que ver con la ciencia política que es la prospectiva así que yo te voy a decir un poquito que me digas a ver qué es la prospectiva para vos todo lo que estás enseñando en las facultades vamos con prospectivas si te parece si, si, si podemos hablar de mirá yo siempre me desafié digamos la primera gerencia que tuve fue hacer presupuesto la gerencia de presupuesto en una compañía donde permanentemente se hacía presupuesto quiere decir que uno empezó en forma estratégica la visión que uno tenía era una visión a largo plazo lo que suponía podía pasar este año y los próximos años acercarse a eso y ahí acuñé una palabra que es vengo del futuro voy para el presente vengo del futuro voy para el presente uno futuriaba si bien no existe ese verbo futuriaba acontecimientos distintos cuando entramos a hacer marketing político o sea tenemos algunos clientes de marketing político sin lugar a dudas más allá de que el marketing político lo que intenta es hacerle ganar una elección a un candidato puede ser regional puede ser provincial nunca hemos trabajado a nivel nacional pero sí provincial y regional genera que uno tiene que digamos armar el producto político porque el político es un producto y es el más difícil de vender porque porque habla por sí mismo claro es decir yo puedo programar un político y decirle Gabriel vos tenés que tener un traje azul mirar de esta forma una corbata de estas características mirar la cámara sonreír darle un perfil para lo que hay que comunicar darle un paper para lo que tiene que decir pero en una conferencia de prensa se peleó con un periodista y todo lo que uno le dijo que había que hacer y que venía construyendo en imagen se fue por la borda entonces el marketing político es el marketing más difícil por esto que les decía que el producto habla mientras que si uno quiere vender una computadora o el Zoom que estamos es uno el que le pone palabras y es uno el que comunica lo que quiere decir entonces la prospectiva ingresa en esto que es no que sea nuevo hoy si uno toma la pirámide de Maslow la base hoy que tiene tiene el wifi y la batería porque viste es ha cambiado esa esa pirámide que ha cambiado por internet porque internet es la electricidad del siglo XXI ni más ni menos que eso es decir si uno tiene que pensar en un en un acontecimiento del 2021 y es es internet entonces en ese cambio uno puede empezar a trabajar con varias cosas del futuro primero el futuro el futuro del trabajo cómo va a ser el trabajo la pandemia nos acercó bastante a cómo va a ser entonces esto no es adivinar es crear escenarios que son posibles es decir bueno qué voy a hacer cómo voy a hacerlo qué puedo hacer frente a acontecimientos del futuro qué puede ocurrir entonces uno tiene que imaginar ese escenario haciéndose algunas preguntas que te permitan definir lo que es la prospectiva que la prospectiva es ver adelante ver a lo lejos ver a todos lados a lo largo y a lo ancho y tener una visión amplia una visión 360 todo lo vinimos hablando hasta ahora es de un marketing 360 ahora vamos a la prospectiva 360 es esto de mirar para todos lados y cómo ese todos lados va a modificar el día a día de uno entonces la prospectiva es eso es ver adelante ver a lo lejos ver a todos ver a todos los lados a lo largo y a lo ancho 360 es instaurar una herramienta para diseñar cómo va a ser la universidad para diseñar cómo va a ser los autos las ciudades ya no es más capital y provincias el AMBA qué cosas necesito para esos somos tres millones que vivimos en capital pero todos los días entran tres millones y medio que vienen de la provincia cómo preparo toda esa infraestructura para qué para que me adelante a los acontecimientos me tengo que adelantar no puedo esperar que me pase para poder poder hacerlo y tengo diríamos para cerrar el tema de la prospectiva estas actividades del futuro uno puede tener distintas reacciones ser un bombero reactivo combate el cambio hay mucha gente que combate el cambio esto no va a pasar nunca y pasa un conspirador hay muchos conspiradores que tratan de provocar los cambios que son buenos para él ayudan empujan arma una tribu después tenés los los pasivos los avestruces esto se resigna a sufrir calladito no dice nada acepta acepta el cambio el cambio lo pasa y después tenés el el preactivo que se prepara para los cambios previsibles hay gente que se empieza a preparar y ahora más que nunca hubo una una especie de movida importante en ese sentido ahora compras por internet cada vez más este te da placer recibir el paquete en tu casa parece que fuese un regalo y lo pagaste vos es así entonces la prospectiva te lleva a pensar la argentina del 2030 difícil de pensar pero hay que hacerlo o por lo menos las infraestructuras el mundo está trabajando en dirección a la prospectiva la prospectiva no es verso es estudiar cómo va a ser esa etapa para llegar a todos estos cambios que de alguna manera diseñamos como escenario pero bueno dice la pregunta porque sé que te gusta mucho y me encanta cómo me encanta vos sabés que al margen nosotros venimos de una me encanta cómo que me encanta digo vos sabés que a veces yo creo que cada industria tiene su característica hay industrias donde los horizontes de tiempo son menores pero yo estaba acostumbrado a pensar a 10 o 20 años porque la industria farmacéutica es una industria de ejercicio de 10 o 20 años nosotros tenemos en los genes las prospectivas pero cada vez es más necesario incluso yo siempre discutía mirá lo que pasó y tirálo para adelante y yo decía ¿qué tiene que ver lo que pasó y tirálo para adelante? y yo sabés ¿me dejás hacer un chiste? yo cada vez que decía proyectaba Racing Campeón mirá pasaban años si yo proyectaba el pasado nunca éramos campeón entonces yo era prospectivo no, digo un chiste porque tiene mucho que ver con eso si vos te vas a el futuro ¿va a ser como el pasado? no estamos para crearlo y ahí me encanta la prospectiva y esa visión Pepe un día vas a hablar de eso porque sos un especialista pero en este chiste lo que quiero decir el pasado me da muchas cosas pero yo tengo que ver otra cosa y armarla traerla hoy como lo que dijiste esa frase el futuro lo traigo a hoy y vamos a ver como lo construyo vengo del futuro voy para el presente claro hacia el hoy y eso y eso me parece que si siempre fue válido en estos tiempos es mucho más válido porque me parece que el futuro no se va a aparecer para nada el pasado habrá algunas cosas pero hay un futuro nuevo ¿coincidís? totalmente pero bueno vamos a a cerrar así no se nos duermen los 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 participantes bueno no si porque por el futuro hablaríamos muchísimo Pepe que no te pregunté y quisieras decir y después el mensaje no no mira yo creo que esto tiene la particularidad y lo rico de uno contar sobre lo que lo que se hizo bueno o malo yo siempre decía que en nuestra industria teníamos un boletín de calificaciones que era IMS que era digamos aquel que nos decía si lo que habíamos hecho estaba bien o estaba mal si se veía claro entonces lo más lindo era que cuando fui a una empresa nacional el primero lo recibía era el dueño entonces desde el auto con el con el celular te decía uno no tenía tiempo a prepararse pero bueno independientemente de eso lo nuestro y las preguntas y las cosas fueron ricas porque tocan muchas de las cosas que uno ha hecho operando tenemos un libro que hemos hecho un libro de marketing y gestión que se agotó por suerte se agotó pero esto no es libro esto es acción esto es historia de lo que uno ha hecho malo bien podés estar de acuerdo pero es lo que uno hizo y realmente me sentí muy cómodo muy lindo más allá de que nos conocemos mucho es es este es un placer trabajar con vos y igualmente no porque tenés una característica que es muy especial vos sos un apasionado de lo que hacés yo soy un apasionado de lo que hago no hago las cosas que no me gustan es más a veces rechazamos clientes porque no me gusta lo que hay que hacer y uno dice bueno si uno se puede dar ese lujo se lo da y mensaje mira mensaje generalmente a los chicos me encantan que piensen de que la Argentina tiene posibilidades que la Argentina si uno no espera que le regalen cosas hay que hacerla y y hacerlas con diríamos de ganas con buena gana yo creo que la Argentina tiene cosas muy lindas los que hemos vivido muchos años acá o los que estamos viviendo muchos años siempre hemos tenido altos y bajos y no por eso resignarnos y no irnos a Ezeiza todo lo contrario buscamos la forma de salir a flote en esa situación y lo mismo es para cualquiera para uno que tiene su propia empresa para el chico que recién empieza para aquel que hace esto y lo hace apasionadamente le pone le pone la pasión ese ese guaira de campeón ese grito cuando uno juega a tenis y llega y hace un buen tanto y y gritó o golpeó el puño es es esa sensación que uno tiene que tener cuando hace las cosas la saga donde la saga si está en marketing bueno un poco lo hemos resumido que sea optimista que vea la posibilidad de hacer cosas y cómo cambiarlas y pensar en forma diferente es fundamental que todos pensemos en forma diferente y no seamos cardumen seamos tiburones así que bueno te agradezco Gabriel esta esta charla y nos vemos cuando quieras y agradecerle a los alumnos que que bueno están en una universidad que es muy interesante y me 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 subo algún día que podamos hacer algo en la universidad presencial ahí me me vas a contar como presente así que muchas gracias y nos nos estamos viendo gracias a vos los agradecidos somos nosotros ahora yo voy a cortar y te saludo en privado para ver un temita pero básicamente los agradecidos somos nosotros por supuesto que te van a ver alumnos pero te van a ver jóvenes profesionales te van a ver empresarios te va a ver el público en general porque esto va a estar disponible on demand en el canal youtube del email y también seguramente después en la facultad así que muchísimas pero muchísimas gracias los agradecidos somos nosotros he disfrutado muchísimo vos sos una persona extraordinaria con una pasión y con una capacidad de liderazgo admirable que yo he tenido oportunidad de disfrutar y aprender cuando me tocó interactuar siempre con vos y hoy he aprendido voy a hacer entonces el pequeño corte y ya nos quedamos para despedirnos en privado muchas gracias gracias a ustedes